TIGRES DORADOS MRSI El equipo se reforzó con otros 4 jugadores foráneos y para buscar el acoplamiento jugarán partidos amistosos. El entrenador Agustín Bandiera comentó que la afición y simpatizantes de Tigres Dorados verán a partir de la segunda vuelta del actual torneo un conjunto más eficaz en la cancha. Para MBM Deportes, Jair Toledo.